¿Se puede escuchar desde allí? Rechazamos la reforma previsional que ha licuado los ingresos de los jubilados y pensionados. Que inicia una privatización encubierta del sistema previsional argentino. Rechazamos las medidas tomadas por este gobierno para meter mano en el Fondo de Garantías del ANSES y especular con la plata de las trabajadoras y los trabajadores. Rechazamos el ajuste brutal sobre los programas de empleo, la eliminación de los programas de vivienda, la destrucción del modelo cooperativo como herramienta de organización económica del trabajo, el recorte de los ingresos populares garantizados por el derecho conferido en la asignación universal por hijo. Rechazamos el desfinanciamiento educativo, el disciplinamiento del salario docente, el ataque a sus organizaciones gremiales y la persecución a la organización estudiantil. Rechazamos el discurso negacionista del gobierno y su intento de imponer nuevamente la teoría de los dos demonios. Rechazamos la radicalización de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y la aplicación de la doctrina chocobar. Rechazamos el ataque a las comunidades de nuestros pueblos originarios y el avasallamiento de sus derechos sobre tierras y culturas ancestrales. Defendemos la capacidad creativa de nuestro pueblo, que se ha inventado su propio trabajo, su capacidad de organización colectiva en cooperativas de la economía popular. Defendemos la organización comunitaria, social, barrial y su profunda participación en la vida política. Defendemos el trabajo digno que genera las riquezas reales de nuestra patria. Y para ello, defendemos a nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores, a sus organizaciones gremiales, a su protagonismo político en la batalla por la distribución de la riqueza. Defendemos los derechos laborales conquistados, las paritarias libres, y avanzamos hacia su efectiva participación en las ganancias. Reafirmamos la necesidad de defender la producción y el desarrollo industrial de nuestra nación. Protegiendo el desarrollo de las economías regionales, que le dan vitalidad económica a un federalismo amenazado por los programas de saqueo de nuestras riquezas en el suelo y subsuelo de la nación. Defendemos a nuestras pibas y a nuestros pibes, su derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Defendemos nuestro grito, ni una menos, porque enfrenta y sacude las entrañas de la cultura patriarcal dominante. Defendemos, avanzar hacia la paridad de género, en términos políticos, económicos, sociales y culturales, es una premisa ineludible para consolidar una patria justa. Defendemos el Estado, sus trabajadoras y trabajadores, para que las corporaciones económicas no decidan por nosotros. Defendemos la libertad de expresión y la comunicación popular, para que esas corporaciones económicas no concentren el mapa de medios en pocas manos, y digiten la construcción de un pensamiento único que legitime los programas de ajuste y saqueo. Defendemos las políticas públicas de memoria y lo conquistado en más de 40 años de lucha. Defendemos los juicios a los responsables del terrorismo de Estado y sus cómplices civiles. Reafirmamos que el único lugar para los genocidas es la cárcel común. Seguimos exigiendo justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.